Buenas noches, Rosmarie Tapia en la Noche Milenio. Hoy tenemos una tertulia con el nuevo libro del autor coclistano de Natal Requerimiento, Ronald Medina. También queremos darle la bienvenida a un nuevo socio de Milenio, el doctor Genaro Marín. Gracias. El detalle, el programa lo va a dar nuestra coordinadora, porque como habrán notado, yo estoy afónica. 12 horas durante cinco días con mascarilla ha sido la muerte para mí. Me hizo daño. Así es que las disculpas, pero yo despido el programa y voy a estar muy atenta. Un fuerte abrazo. Ahorita tu turno. Estamos en 12 programa. Buenas noches, amigos de la lectura. Celebramos la Noche Literaria Poética Milenio del programa 100 de lectores con un invitado especial de la Noche Milenio, el poeta Ronald Medina, socio Milenio, orgullosamente para todo el grupo y todos los que estamos presentes. Nuestro agradecimiento a nuestra fundadora, escritora Rosemary Tapia y todo su apoyo permanente con el equipo de 100 de lectores Milenio, capítulo de Aguadulce por más de 17, casi 18 años. Gracias, Ros. Siempre nos has apoyado y te lo agradecemos eternamente. La obra requerimiento de Ronald Medina Herrera es nuestra obra invitada, es nuestro autor homenajeado, se lo merece. Nuestro compañero Milenio, Ronald Medina, cuenta con una obra muy significativa que eleva la cultura de Panamá y Natá, ciudad colonial, que pondera los 500 años de aniversario. Su obra requerimiento es poesía antropológica, un canto de carácter legal e histórico. Seguidamente empezamos con el programa requerimiento por nuestra presentadora literaria Juliette, licenciada Juliette Boutet. Ella es analista literaria, socia honoraria Milenio. Adelante, Juliette, Juliette. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esta noche es muy especial, ya que el Círculo de Lectores Milenio rinde homenaje a nuestro compañero escritor y poeta, Ronald Medina Herrera, por el lanzamiento de su poemario Requerimiento, el cual el célebre poeta Salvador Medina Barahona define con estas palabras. Requerimiento aspira a dar una visión de los hechos de la conquista de Natá desde la mirada indígena, basada en el trabajo de investigación de la doctora Reina Corren de Arabos, sobre el Natá prehispánico, lo mismo que en las crónicas de Oviedo, Espinosa, De las Casas y Badajoz, y en menor proporción en el trabajo de Rosas Quiroz, Buclé de Natá. Es un poemario que se inscribe en la poco abundante, aunque valiosa, poesía antropológica de Panamá. El autor lo ha llamado requerimiento en virtud del documento homónimo emitido en 1513 por la corona española, como base legal para la conquista y aculturación natariegas, dividido en dos partes, natae y requerimiento. El libro intenta dar voz en la primera al indígena frente a las imposiciones del colonizador. Su segunda parte es un canto en once tiempos que alude en forma de paráfrasis sintética al texto de requerimiento en sí mismo, dando un matiz poético a un texto de carácter legal e histórico. Salvador Medina Barahona. Trayectoria del autor. Ronald Medina Herrera. Nace en Aguadulce, República de Panamá, en el año 1999. Egresado del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura en el género poesía 2020. Asistió al curso virtual de escritura creativa Writing for Young Readers, Opening the Treasure Chest de la Fundación Commonwealth Education Trust, Reino Unido 2021. Ganador del concurso científico estudiantil de ensayo académico de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá, versión 2021, con el ensayo La vacunación, un bien nocivo para la inequidad. Es editor del comité editorial de la revista médico-científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, en la cual cursa la carrera de medicina. Pertenece al círculo de lectores Milenium Aguadulce del programa sociocultural Siembra de Lectores. Su primer libro de poemas se titula Requerimiento. Con nosotros esta noche, el poeta Ronald Medina Herrera. Bienvenido. Tenemos aquí unos pequeños segmentos. Juliet, gracias por todo tu apoyo y toda tu publicidad realmente muy valiosa. Y esto agradecemos porque es nuestra analista literaria y siempre dispuesta a apoyar el grupo. Entonces vamos a seguir, como dice Juliet, con el poeta Ronald Medina. La lectura, en este momento vamos a escuchar a viva voz del poeta Ronald Medina, poema de su autoría de la obra Requerimiento. Bienvenido Ronald y tus palabras de introducción. Buenas noches a todos los que hoy tienen a bien congregarse en esta tertulia virtual. Y la verdad estoy extraordinariamente complacido de contar con el respaldo de gente tan selecta, gente tan dedicada a la literatura, gente con esta misma afinidad por la lectura. La verdad es que estoy sumamente agradecido por todo el respaldo de mi círculo de lectura Milenios y de todo el programa sociocultural Siembra de Lectores. Mil gracias a ustedes por hacer posible esta noche. Para mí es una oportunidad maravillosa el poderme dirigir a ustedes y poder compartir esta primera producción literaria que lleva por nombre Requerimiento. Quisiera compartir en esta ocasión un poema de los que se encuentra en mi libro y este poema lleva por título Sitio Conte. Para todos ustedes, con muchísimo placer. Entramado de misterios antiguos, fueron tus altares los que alumbraron el futuro del hombre primordial. Fueron tus altares el germen, la llama primera, el principio de todo. Tus llanos fueron predios de fraternidad, donde aún anochece sobre las teas frías y enciende Dios sobre el lodo, la montaña ardorosa. El estallido sordo eres de la arcilla caliente. El beso edáfico del silencio ante los labios del entierro. El nunca olvido, el nunca recuerdo. El siempre entramado de cuerdas, de soles y tambores. La fogata prendida siempre sobre los espíritus desecados. Cierra de neutralidad alumática, de idénticas espaldas y huellas gemelas, en que se sepulta dos veces la carne. Muchísimas gracias. Gracias, poeta. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos a nuestra querida lectora y artista Sonia Grego Ramos, que nos trae una editorial literaria sobre Ronald Medina Herrera. Adelante, Sonia. Sí. Ronald Medina Herrera es un admirable joven científico e intelectual que ha cultivado el arte en muchas facetas. Su misión de ayuda y servicio es parte de su ser con emociones ennoblecidas. El escritor Medina Herrera creció en el pintoresco natal colonial en medio de trafiches, caldo de cañas fresco, campos de cebollas. Los sembradíos de arroz y maíz eran sus paisajes perfectos. Barca generacional de recuerdos, con alegría y candor, con nostalgia de sueños imponderables. Ronald aprendió a tocar guitarra en bellas artes de agua dulce. Obtuvo el segundo lugar en oratoria a nivel regional. Perteneció a la orquesta juvenil de Natán, tocando violín. Siempre fue parte del grupo folclórico colegial. Aún se viste de ropaje típico en su cumpleaños, herencia de su abuelo. Es muy recordado en la biblioteca de su escuela, siendo su escondite preferido. Era su mundo en las manos, embriagado con libros de Ricardo Miró. Ronald Medina proviene de una familia con raíces artísticas y de trabajo consagrado. Con un ideal, que el trabajo glorifica al hombre ante Dios y la patria. Sus padres y abuelos son espejos a seguir, con una sólida formación espiritual. Ronald profesa el amor a su patria chica, sembrando luz a su historia y más. Su recreo del barrio fue, también, jugar béisbol entre los árboles de tamarindo de su admirable abuelo. Desde niño ha estado impregnado con la cultura, la música y el deporte sano. Donde lo importante era compartir y dejar huella en un territorio de identidad. Los pastizales de río Chico, también, cobijaron sus barcos de papel y cantos de nido. Siendo su abuelo cantor de décima, dejó en él una semilla que floreció en la sangre con árboles nuevos. El poeta Medina Herrera es uno de los lectores más jóvenes del círculo de lectura milenio y ha compartido significativos aportes literarios. Ronald es un poeta comprometido con emendar la cadena de la vida, lo noble, lo humano y lo inicio. Su poesía late con luz de sol. Es un canto a su patria chica que lo vio nacer. Muchas gracias, Sonia, por la victoria. Así que, bueno, viene el momento esperado. La entrevista con la estrella de la noche, nuestro apreciado compañero, poeta, Ronald Medina. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista. Ronald, te agradecemos el espacio. Así que la primera pregunta sería, ¿cómo ha cambiado la poesía en tu vida? Bien, agradecerles a ustedes, la verdad, el estar aquí y el acompañarme en esta noche. Definitivamente, el encuentro con la poesía marca un antes y un después en mi vida. La poesía, creo que todos aquí podemos sentir algo mismo. La poesía es uno de los primeros literarios que tiene como característica ese potencial para humanizar a las personas. La poesía no es un libro de texto, no es literatura académica. La poesía apela a lo almático, a lo amigdalino, a lo volitivo. Y esa es una de las razones por las que pienso que la poesía tiene esta característica, este potencial extraordinario para humanizar, para apelar a las fibras más sensibles de nuestra tricotomía, para darnos a nosotros la oportunidad de percibir la realidad que nos envuelve de una manera diferente. Y en ese sentido, pues la poesía, por supuesto, ha marcado un antes y después. Me ha dado una nueva sensibilidad, me ha dado una nueva manera, una nueva visión, una nueva perspectiva, una perspectiva fresca, una perspectiva mucho más humana. Y una perspectiva que en un mundo tan conflictivo y en un mundo tan hermético en el que vivimos, de alguna manera nos sensibiliza también con la persona que está a nuestro lado. Yo le digo, una de las razones por las que requerimiento no es un libro de texto, pudo haberlo sido por el material antropológico que maneja y el talante arqueológico del que me valgo para escribir esto, aunque pudo haber sido un libro de texto, no es un libro de texto. Y es precisamente por eso, porque pienso que la mejor manera de despertar las inquietudes más profundas del ser humano es apelando a ellas y la única manera de llegar a ellos es a través de lo estético, a través de la poesía. Excelente. Bueno, Ronald, otra pregunta. ¿Cuál es la historia detrás del nombre del libro de requerimiento? Bueno, sabemos que parte de la historia no la viviste, pero al hacer tu creación literaria poética, vemos que has hecho un estudio profundo y cómo nos comentas esa dualidad. Claro, es una pregunta extraordinaria y creo que es hasta obligada, porque requerimiento es un término que no se usa mucho y de hecho cuando escuchamos la palabra requerimiento nos viene a la mente el infinitivo, el requerir, uno requiere de muchas cosas, pero cuando nosotros vamos a los anales de la historia nos damos cuenta de que en realidad a lo que estoy aludiendo con el título del libro es a un documento que fue emitido 1.500 veces por la corona española que básicamente era la base legal y teológica para la conquista y la colonización de los españoles en los territorios del Nuevo Mundo. Entonces, básicamente en este trayecto de ilustrarnos, de empaparnos en la historia de mi pueblo, Natal de los Caballeros, empaparnos un poco en los orígenes de mi identidad como nataliego, pues era inevitable tropezar con este documento. Y una vez que lo tuve, que tuve contacto con el definitivamente, dije, no, de aquí, de esto quiero hablar, esta es la razón de mi trabajo, por esto quería yo toparme. Así que fue, digamos, algo providencial en realidad, pero de lo que estoy sumamente satisfecho y muy complacido porque pienso que el requerimiento, el documento original, es la radiografía del pensamiento del colonizador de 1515, 1519. Y la verdad es que esa es la historia detrás del título del libro. El requerimiento no era más que un documento de carácter legal, que básicamente presentaban los colonizadores españoles en cada una de las poblaciones indígenas a la que llegaban y la leían, por supuesto, en español, un español que no conocían los nativos joclesanos, no conocían los nativos natariegos, no conocían los nativos panameños. Sin embargo, este documento se leía en español y básicamente ellos declaraban, pues, es que por conducto de ese documento ellos tenían derecho de sojuzgar esas tierras, ellos tenían el derecho divino de imponerse sobre esos terruños, y que si ellos se oponían, entonces le daban el derecho a declararles la guerra. Y bueno, básicamente el requerimiento viene a dar una perspectiva diferente, una perspectiva, digamos, de la contraparte, ¿no? De la que el indígena frente a las imposiciones del colonizador españoles. Gracias, Ronald. Una pregunta, este, nos gustaría que nos develen un poquito sobre la portada. Sabemos que tiene, por este, aires coloniales. Sabemos que han hecho un estudio de varios años para poder llegar a esta creación literaria. Y también nos diga cómo leíste los temas. ¿Cuál fue, no? Bueno, en primer lugar, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a la administración del Museo Histórico Religioso Capilla San Juan de Dios de Natal, quienes fueron los que me permitieron estar en contacto de primera mano con las piezas arqueológicas de nuestra cultura. Y en segunda instancia, agradecerle públicamente también a mi diseñador gráfico, al doctor José Montenegro, por todo el apoyo que me dio a lo largo de ese proceso. Esta es la portada de mi libro. Tiene, por supuesto, en la historia una de las cosas que nosotros intentamos hacer durante la realización de este trabajo, era ser lo más fiel posible a la historia en todos los aspectos, desde los mínimos detalles. Y uno de esos detalles, por supuesto, era la portada. La portada, básicamente, fue tomada de uno de los platos que se encuentra en exhibición del Museo Capilla San Juan de Dios en Natal, y es un plato que tiene como característica la policromía, que era una de las, digamos, distinciones de la cerámica nataliega en comparación a la de las otras culturas, la cultura cueva, la cultura de barriles, del gran chiriquí, pues la cultura del gran cócle se caracterizaba precisamente por el uso de los colores. De hecho, dentro de mi libro hay un cueva que se llama precisamente Policromía, en el que hago un poco esa alusión a esta disciplina que trabajaron y perfeccionaron de manera tan extraordinaria los nataliegos. Entonces, pues básicamente, el arte de la portada se debe a esos motivos, ¿no? Esos motivos de la cerámica nataliega y su policromía. Por supuesto, en el fondo también puede apreciarse un poco algo del documento original, del requerimiento, una donación, un aporte que nos hizo el Archivo de Indias de España, de hecho está al acceso de todos nosotros, y el requerimiento original se encuentra allí, y pues, por dicha, pudimos tener la oportunidad de tomarlo y presentarlo también dentro de las páginas del libro para que las personas puedan ver de primera mano qué era el documento del requerimiento. Y pues, cuando elegí los temas del libro, vuelvo y digo, fue algo providencial. Yo iba un poco leyendo, más que nada, el trabajo de difusión de la doctora Reina Torres de Araúz, que fue extraordinario, de hecho, su libro, que está prehispánico, es una de, pienso yo, las lecturas obligadas cuando uno comienza a ingirir un poco en el tema. Y esto, a medida que iba leyendo, iba descubriendo más y más de mis raíces natariegas, pues decía, no, de esto me gustaría hablar, de esto me gustaría hablar. El trabajo de investigación fue lo que llevó más tiempo, en realidad, para escribir este libro. Ese fue el trabajo que más tiempo llevó, poco más de unos seis meses, visitando bibliotecas y eso. Y a medida que íbamos leyendo, íbamos probablemente, ¿no?, con el sesgo ese de la afinidad por ciertos temas, eligiendo de qué hablar. De eso se trata la poesía antropológica. Como bien dijo nuestra querida Aura, nuestra querida poeta Aura, nosotros no vivimos en esa época, nos basta acudir a las crónicas de los que nos antecedieron, el trabajo de difusión de antropólogos como la doctora Reina Torres de Araúz, y de alguna manera ubicarte, ¿no?, en la posición de los personajes, de los protagonistas, de toda esta transición colonizadora, y de alguna manera, pues, ponerle también tu infronta personal, tu carga emocional y presentar un trabajo de este tipo. Bueno, Ronald, tengo aquí tu obra, gracias por hacérmela llegar, te lo agradezco. Veo un libro bien impecable en su estructura interna, externa, y qué interesante el trabajo del curador editorial Salvador Medina Barahona, si nos puedes decir brevemente algo, y tu mensaje como poeta panamíno. Sí, por supuesto, definitivamente uno de los retos, pienso yo, a vencer cuando uno intenta presentar un trabajo literario, es encontrar un buen editor, y sin lugar a dudas, nuestro querido poeta Salvador Medina Barahona, miembro también del programa sociocultural Siembra de Lectores y Honorarios de este círculo, es uno de los editores nacionales con un trabajo, uno de los trabajos más impecables. Este libro no hubiese sido lo que es, y no hubiese tenido la oportunidad de trabajar de primera mano con el maestro Salvador Medina, y la verdad, todo mi agradecimiento por la paciencia, y las correcciones, y las sugerencias acertadas, que pues han dado como resultado que este trabajo haya salido adelante. Y bueno, mi mensaje final como poeta es, la verdad que escribir poesía es una tarea laboriosa, por supuesto que sí, es una tarea que demanda mucha sensibilidad, pero que sea que uno esté desde el lado del que tiene la pluma en la mano, o del lado del que tiene el libro en la mano, humaniza, siempre humaniza, y pienso que hace falta muchísima más poesía, hace falta muchísima más sensibilidad de nuestro mundo, y creo que de alguna manera esa musa, si se quiere, ese dios, si se quiere, la poesía, si se quiere, nos ha dotado a los poetas la oportunidad de compartir esa sensibilidad, y de apelar a lo almático del ser humano, para intentar ponerlo al encuentro de su yo interior, volverlo a posicionar en esa armonía con sus emociones, con sus afinidades, y con sus afectos más personales. Pienso yo que es una de las maneras también de vencer y dirimir esas barreras que de alguna manera vino a acentuar la pandemia con el distanciamiento social. Pienso que una de las cosas que nos ayuda a apelar a ese sentimiento universal es la poesía. La poesía es un lenguaje universal, es una lengua universal, y es muchísima más efectiva que el esperanto en su tiempo, que aspiraba a convertirse en un lenguaje universal, la poesía es mucho más que el esperanto, porque para el sentimiento no hay idioma, para el sentimiento, la hermandad y la humanidad no hay idioma, solamente hay fibras sensitivas que se estimulan cada vez que nosotros leemos algo así, sea que haya sido un lansai afgano o un haiku japonés. Así que sigamos leyendo poesía y sigamos escribiendo en la medida de lo posible. Gracias, Ronald. Muy emotivo. Ha sido un momento muy valioso y ha sido honor para nosotros tener a un lector milenio con el lanzamiento de su obra y nuestro invitado. Y una obra de gran valorización, porque nos representa a nosotros como provincia, una obra que eleva también la literatura panameña. Y bueno, Ronald, felicidades y gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la segunda parte del comentario del libro, Ronald. Tú siempre nos comentas sus libros. Así que un millón de gracias, Ronald. Continuamos con la segunda parte, que es algo breve, que son los comentarios de los libros leídos, porque es la parte de la tertulia, pero antes queremos darle la bienvenida al doctor Genaro Marín. Está muy contento, muy emotivo. Es un veragüenso. Ya, retirado de la psicología, pero ya es escritor, ahora que se jubiló, pues se dedica a la creación literaria en poesía y pues doctor, le damos la bienvenida y un cálido saludo. Y su palabra, pues, ¿qué le parece estar en el círculo milenio? Es honorario. Muchas gracias, compañeros. Decíamos en la normal a los estudiantes y esa palabra nos unía y en muchas ocasiones cuando los estudiantes, porque tarde o temprano los estudiantes se ponen de un lado y le buscan una patacoja, digamos, a la institución o a un profesor. Y entonces, si no se brega con esa situación, se pone peor. Pero yo no escribo de quejas. Yo escribo de la situación psicológica que pasa. Por ejemplo, el título de un ensayo que me trajo a este país fue los problemas morales de los adolescentes y en ellos planteaba la incertidumbre de los jóvenes cuando llegan a la adolescencia. Y así. De eso, también mi mamá madurez me envolví mucho en el trabajo con los inmigrantes en Estados Unidos. Ser inmigrante es una cosa horrible. Hay mucho dolor y mucho abandono. Y eso, pues, me tocó el alma. Hay los recuentos de niños que mueren ahogados en la frontera, los que mueren de otras maneras. Y en fin, son cosas. No es que yo me enfrasque en lo trágico y lo patológico, no. Es una denuncia en busca de salud, en busca de la verdad. Y en eso, mis trabajos reflejan eso, yo espero. Perdón, sí. Mi deseo es, en primer lugar, estoy sumamente excitado de estar con este grupo. Yo salí de Panamá hace más de 50 años. Eso es un poquito de tiempo. Y, bueno, el hecho de no volver ha sido un cambio enorme en la manera de pensar, en la manera que escribo y en el punto de mi vida en que estoy. Solamente tengo para el grupo un agradecimiento enorme. Le decía a la compañera Aura que me sentía yo como un niño el día de la Navidad, con mucho entusiasmo, anticipando los regalitos de Navidad, si es que vienen. Y era porque yo lo que he deseado toda mi vida fue poder regresar a mi país. Y, pues, hasta ahora, de esta manera, es la primera vez, de una manera tan efectiva que, pues, nos pone frente a frente. Así que estoy muy agradecido de esta oportunidad y ansío, con mucho entusiasmo, la oportunidad de compartir poemas y situaciones que me llevaron a escribir. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya vendrán otra tertulia y vamos a disfrutar de sus poemas. Así que es un honor tenerlo como socio honorario. Y, bueno, cálidos saludos. Y gracias por formar parte de Milenium. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Bueno, continuamos. Vienen las breves comentarios por el factor tiempo. Los Meri tienen tiempo para los videos. Pero esto vamos a cumplir con la parte de la literatura. Así que tenemos a Kervin, también tenemos a Ronald con su comentario. Kervin Fernández, Poeta Will, Doctor Gabriel, escritora Gilma, escritora Estela Dupoix. Adelantes. Kervin. Sí. Pues, el libro que les voy a comentar se llama Medio Ambiente, Sanidad y Gestión. Escrito por Claudia Kuklinski. La autora, pues, lleva a cabo en este libro un estudio de los principales problemas medioambientales que nos afectan actualmente, así como de los principales contaminantes aplicados en la mayoría de ellos. Se realiza un estudio exhaustivo desde el punto de vista de la sanidad ambiental y se indican herramientas para gestionar dichos problemas. La sanidad ambiental es la ciencia que estudia las interacciones entre el medioambiente y los seres vivos capaces de causar una disminución del estado de la salud de las personas y de los ecosistemas. La sanidad ambiental persigue conseguir un entorno más saludable, proteger la salud y mejorar la calidad de vida. La sanidad ambiental es el conjunto organizado de actuaciones destinadas a conseguir el mínimo impacto de la presencia y de la actividad humana sobre el medioambiente. Gracias. Adelante, gracias. Poeta Ronaldo, poeta Will, doctor Gabriel. Bueno, voy a hablarles rápidamente de un libro. Bueno, como ya les comenté la última vez, estoy leyendo más que todo ahora por audiolibros y en esta ocasión acepté la recomendación de Audible, que es la aplicación de Amazon para los libros, porque tenía que hacer un viajecito un poco largo en carretera y quería un libro que fuera bastante corto para ver. Me llamó la atención el título, sin más nada que conocer del título. La verdad que ni tampoco conocía al autor. Se llama Julián López. El autor es un autor argentino. De hecho, hacía la poesía y ahora lleva dos novelas hechas. Y la novela se llama La ilusión de los mamíferos. Fue una publicación de 2018. Como les dije, la leí en audiolibros, pero igual existe en versión dura. Y la novela me gustó porque creo que también lo he comentado otras veces que me gustan mucho las novelas que están muy como cinematográficas en tu mente. Y a pesar de que es una historia de amor para nada convencional y realmente un poquito como difícil de digerir porque trata del amor entre dos hombres que no se ven todo el tiempo, sino que se citan solamente los domingos. Uno de ellos tiene una familia con hijo y esposa y el otro resignado como a vivir ese tipo de relación que es como lo único a lo que aspira él llegar porque ama a esta otra persona, pero se mueve entre el dolor y lo demás. Pero este personaje que es el narrador de la historia, el autor maneja de tal manera la prosa, de una manera tan bonita, metiendo metáforas y lirismos con imágenes muy sensoriales que te maneja los recuerdos de él a través de lo que va contándonos de la novela y te lleva a momentos de su vida en el pasado, su relación con su papá, con su abuela, a caminatas en la perfectamente descrita ciudad de Buenos Aires, por todo en lo que va hablando. Y a pesar de que de momento no me sintonice mucho con él como tal porque en un momento me exasperaba su personalidad como medio masoquista, por decirlo de una forma. La manera en que está escrita la novela es una cosa genial, maneja, como le dije, es bien lírico porque viene de la poesía, pero es escrito también el libro de una manera como de cartas, se le llaman en género epistolar, te lleva a esa experiencia de memorias a través de recuerdos sensoriales, te lleva a momentos de mucha vibración emocional, de momento se pone melancólico, con un tono importante de sexualidad relativa a una relación amorosa, pero creo que lo que más me gustó fue la manera en que el autor desarrolla la escritura. Es una cosa muy muy bonita y me quedo nada más con un comentario que vi de uno de los críticos que hizo él y que nos pone al final de la evaluación que hace la crítica, dice ella, advertencia. La escritura tiene una cadencia tal que hará difícil entrar a un siguiente libro de lenguaje llano, cuidado al elegir. Y es cierto, después que lees esta novela, ya todos los demás te pueden parecer muy llanos y aburridos, porque de verdad que el señor Julián López en esta novela desarrolla una prosa muy bonita y vale la pena leerla por la manera en que está escrita la novela. Eso es lo que quería comentarles, gracias. Interesante lo de Pitolar. El autor es Julián López, ¿verdad? ¿Julián López? Julián López se llama el autor. Tiene solamente dos novelas, esta es la segunda que publicó, pero lo que ha hecho antes es poesía. Interesante. Gracias. Bueno, avanzamos. ¿Ronald? Sí, buenas noches nuevamente. Bueno, yo quisiera compartir brevemente el libro que me ha tenido ocupado este mes. Y el libro se llama Ceremonial del Recuerdo. Bueno, he estado leyendo muchísimo este año al doctor José Guillermo Rosanet. Este libro en particular le mereció un premio Ricardo Miró en poesía. Y este libro es curioso porque cuando se nos instruye un poco acerca de la poesía, una de las recomendaciones primarias es que evitemos los sitios comunes. Esos temas comunes de los que todo el mundo escribe, esos tópicos comunes de los que todo el mundo escribe. Sin embargo, es interesante como un escritor como el doctor José Guillermo Rosanet se vale de estos temas eternos de la poesía. Amor, vida, muerte, enamoramiento, tristeza. Se vale de esos temas que son temas comunes y con un lenguaje lírico fresco nos presenta una realidad completamente diferente, una realidad completamente distinta a la de muchísimos otros poetas que fueron contemporáneos a su trabajo. Así que de alguna manera la impronta personal del doctor José Guillermo Rosanet en su escrito nos redirige una vez más a reconsiderar temas como la trascendencia a lo que aspiramos todos en realidad. Al fin de cuentas nosotros sabemos que una de las seguridades más palpables que tenemos es que algún día vamos a dejar de existir en esta tierra y ¿qué más? ¿qué sucede? Y aquí no me estoy refiriendo al tema espiritual o a evocaciones religiosas, sino a esa aspiración a trascender a pesar de nuestro paso aquí en la tierra. Aunque el doctor José Guillermo Rosanet era profundamente espiritual, su mística acerca de la vida se deja palpar de manera especial en este texto, muy en particular, no en detrimento de los otros, pero en este muy en particular. Así que ese es el libro que me ha tenido embobado todo este mes de agosto. Gracias Ronald, aquí nos contiene todos los ensayos de Rosanet. Capaz que por ahí te lo vas a llegar, te lo vas a donar. Y bueno, yo con la poesía de Rosanet, así que qué interesante autor panameño. Continuamos entonces, está Ron, el poeta Will Mendy, la escritora Gisma Castro, de León, Estela Dupua, escritora, y vienen las mini biografías. Bueno, si quieren. ¿Cómo no? Adelante, adelante. Pero vengo. Buenas noches, qué rico verlos a todos. Gracias. Como saben, pues algunos de ustedes saben, estuve por Asia y por la India. Y cuando pasé ahora por la India, yo tengo algún clic con India, que ahí es el único sitio, no, no el único, pero que me proponen que quieren publicar algo mío. Y paso yo por ahí y entonces que hay un nuevo, nos propusieron un nuevo libro. Y entonces en esto he estado pensando cómo voy a enfocar el tema en el cual quiero hablar del héroe. Y entonces buscando cosas así del héroe, me volví a encontrar con Campbell, Joseph Campbell, que escribió un libro y me llamó la atención. En realidad habla poco de lo que estaba buscando, pero me llamó la atención porque es una especie de autobiografía, pero la hizo con como entrevistas, momentos de entrevistas que le han hecho. Y él, dando la respuesta, pues habla de su vida y de los momentos más importantes de su vida y que lo influenció para hacer tal estudio, tal cosa. Entonces me llamó la atención esa manera de escribir tu biografía, pero buscando entrevistas que te han hecho con momentos importantes. Entonces eso era lo que les quería comentar. El libro se llama, yo diría que se llama El viaje del héroe, pero no sé, es The Hero's Journey. Sí, sería como, pues lo interpreto como El viaje del héroe, que es el mismo, es su propio camino, el camino que él escogió al hacer todos estos estudios sobre mitos, él se especializó en mitos, en religión comparada. Entonces, interesante todo lo que hizo. Y este libro, si lo encuentran, sobre Joseph Campbell, que él sí lo conocen mucho, ¿no? Me imagino porque los que les gusta leer de mitos y de... Fue alguien muy importante en el siglo XX. Esa era mi contribución. Gracias, Estela, aquí en Panamá, ¿se conocen sus libros, Estela? ¿Los míos, me dices? Ajá. Sí, ahí, yo creo que hay en la librería, ¿cómo se llama? Cultural. ¿Un cultural? Ahí hay unos, uno de las últimas novelas que escribí, que es la de Más allá del río Níger. Ah, yo le paso los datos a los lectores en Panamá, sí, ahí está la... En Perejil, sí, en Perejil, ¿no? Sí. ¿Qué edad, no sé? Ah, en Argentina, en Argentina. No, 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 esto es España. Ah, cultural. Sí, la librería cultural es, sí, que tiene muchas cosas interesantes. En todo caso, ahí están mis libros, sí. Gracias, Pérez. Entonces, la profesora Gina. Sí, voy a hablarles un poquito, rapidito, sobre este libro, que se llama El Rey de Gloria. En mi opinión de esta obra se envuelve en la época de las escrituras y te permite visualizar, internalizar el mensaje a través de sus claras e impactantes imágenes que nos llevan a entender que el Rey, en este caso Dios, el Creador del Universo, nos ama y vino a rescatarnos. Este libro tiene una película en la que presenta la palabra por palabra del libro Rey de Gloria en varios idiomas, en donde, por testimonio o revelaciones de sus lectores, han comprendido de manera sencilla con todas sus emociones y han encontrado las respuestas a todas sus dudas sobre la historia del gran amor de Dios. Otras opiniones afirman que la obra te lleva a comparar el mensaje de la Biblia con otras cosmovisiones. Este libro ofrece un marco para volver a pensar sobre las grandes preguntas de la vida al entrelazar correos electrónicos de escépticos y una narración fresca de la historia más contada de todos los tiempos. Detrás del escenario, mientras que Alicia en el País de las Maravillas se ha traducido en casi 200 idiomas, la Santa Biblia se ha traducido de forma parcial o completa a más de 2.500 idiomas. Y así presenta varias escenas, pero como estamos bastante cortitos de tiempo, voy solamente a mencionar aquí una de las escenas que dice, finalmente la escena número 70 nos dice que un día de estos, cuando el mundo esté ocupado con sus pasatiempos banales y sus falsas religiones, el rey de gloria volverá a la tierra, pero no montado sobre un miel de burro, ni para que se burlen de él y le coronen de espinas. Él regresará como el rey de gloria. Quiero decirles que ya la licenciada Aura, poeta Aura de Méndez Canova, ella tiene el análisis literario de esta obra. Muchas gracias. Ya se les hizo llegar por correo, así que lo pueden disfrutar porque está todo el análisis. Y ojalá que hagan comentarios. Gracias, profesora, por su aporte. Bueno, tenemos ahora la sección de minibiografías. Está la doctora Montego y la profesora Berly de León. Buenas noches. Mi biografía es de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez nació en Bogotá en 1973, hijo de reconocidos abogados. Nace en una familia que se dedican a leer, al periodismo, es novelista, ensayista y cuentista. Este escritor bogotano tiene el galardón al premio Alfaguara con su obra El ruido de las cosas al caer. La novela narra la amistad entre dos hombres de distintas generaciones con el trasfondo de la convulsiva historia reciente de Colombia, una época de terror y de violencia. También ha sido galardonado en México con el cuarto premio de la novela Mario Vargas Llosa por su obra Volver la Vista Atrás, el cual también refleja la guerra de Colombia. Vázquez confía en que la novela ayude a crear un diálogo que escuche todas las posturas que han incidido en la guerra de Colombia. Logra apreciar a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Realizó su carrera de Derecho, hizo un doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad Sorbona de París. Y Vázquez es también autor de la brillante recopilación de ensayos sobre literatura y el arte de la distorsión. Se ve interesante leer sus actividades. Esa es la mini biografía que me tocó a mí. Buenas noches. Gran autor y paisano. Interesante. Avanzamos con nuestra querida Berly, profesora Berly. Muy buenas noches tengan todos. Me tocó hablarles sobre una breve biografía de Clara Isabel Alegría Vides. Nació en Estelí, Managua en 1924. Fallece, pues, en el 2018. Fue una escritora, poeta, narradora, ensayista nicaragüenza salvadoreña. Su majestad, la reina doña Sofía de España, entregó el premio de reina Sofía en el 2017. La poetisa nicaragüenza, Caribera Alegría, manadora del mismo. Se considera a sí mismo salvadoreña, ya que transcurrió su niñez en la ciudad de Santa Ana, al occidente de El Salvador. Su padre se convirtió en enemigo del régimen de Somoza a la edad de ocho años. Alegría presenció, pues, la masacre de más de tres mil campesinos indígenas salvadoreños. Muchas gracias. Es verdad. Bueno, entonces, continuamos con el cierre. Nuestra querida fundadora Rosemary Tapia, adelante, para cerrar la noche, mi Lenin. Yo quiero reiterar las felicitaciones a Ronald por su nuevo libro. También la bienvenida al doctor Marín. Y darle las gracias a todos los que nos están viendo desde las diferentes redes sociales, no solo en el interior y en la capital, sino a nivel internacional. Gracias, porque son seguidores nuestros. Hasta el próximo mes. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.